A Juana Martínez y a su hija. Yo sé el esfuerzo que ella quería hacer, ese documental, y vení a mi casa y tomó el... Y este fue el resultado, es decir, que el que porfía, vence. Entonces, a Juana, al equipo que tanto trabajaron, a mi gente del Charal, a quien está. No sé si se fueron ya. Allá está el maestro del Charal. Un aplauso. Ninguna lucha es posible, así sea la más comprometida o el más comprometido, si no cuenta con un pueblo que lo repare. Y entonces, mi agradecimiento a toda la gente de Portuguesa, a tu hija y vaina, que nos respaldaron en esa gesta heroica de la guerrilla de los años 60. A mi hijo, a mi hijo. Vamos a querer que María, a ti, y tú lo sabes, somos combatientes, más allá de cualquier circunstancia, en medio de medidas coercitivas unilaterales. Y no nos van a vencer. Y no nos van a vencer. Tenemos la razón histórica. ¿Y por qué digo esto? El Senado ha renacido con una visión de integración, respetando democráticamente su actividad. No hay exclusión, hay diálogo. El que no quiere diálogo, allá él. Que agarre su carretera. Una institución que trataron de destruirla, como todas las otras instituciones, para devastar el país desde el punto de vista de su efectividad institucional. Y no nos vencieron. Yo le doy las gracias a mi querido ministro. Gracias por ese martirio que me dejé. Epa, Ernesto, ven. Gracias por el martirio que me dejaste. No importa. Yo voy a echar bola hasta donde pueda. Al cual. Hasta donde pueda. Entonces, ustedes van a ver una película que experimenta. Logramos la Cinemateca. Queríamos el Teresa Carreño. Y queríamos varias salas. Pero esto está chiquitico aquí. Pero lo que hay aquí es la potencia de seres que creen que un mundo distinto puede ser posible. Podemos cambiar el mundo. Y sobre todo ustedes, con esa orientación maravillosa que nos ha dejado María. No me quiero extender más. Porque estoy realmente emocionado. Y Yejuana. Te quiero. Esta bandera que voy a proponer que a la bandera le pongan este brazalete donde está nuestro querido comandante Chávez. El brazalete. El brazalete. Mi brazalete. No voy a entrar en detalle. Está el escudo con toda su simbología. Hoy la estuve estudiando. La bandera de Miranda. Las ocho estrellas. Y el inmenso amor y compromiso. Este regalo es para todo. Todo el que quiera escribir algo. Yo tengo mi leona. Y tengo a Alana. Y el que quiera escribir algo para María y para Yejuana. Hay que ver lo que yo sé que debe haber sufrido Yejuana. ¿Y Yejuana dónde está? Ven aquí. Porque es Herrera. Esa es fuerte. Para darte la gorra del cine venezolano. Ven, mi amor. Esa es fuerte. Esa es mujer. Ponte al lado de ti. Matriarta. Leona. Allá. Entonces, yo no voy a extenderme más. a Alana, mi leona. Mi leona, porque yo soy rebodiado de mujeres. En el Senac hay 80 mujeres que dirigen junto a mí. Yo creo en las mujeres. En su fuerza. En su coherencia. En su energía. Y su vitalidad. Y gracias mi queridísima Yejuana. Nació en Puerto de Alcucho con su madre. Cuando estábamos peleando contra las nuevas tribus. Y hay que ver lo que fue esa pelea. Gracias de verdad. Qué bello testimonio. Y vamos a las salas a dar la pelea. A enseñar este inmenso acto de amor por esta pelea. Flores adecuados. Y aquí, aquí hay una hortencia que te estamos regalando. Una hortencia, yo no sé. Pero mira qué. ¿Qué tal? Una hortencia que son comestibles. Que son comestibles. Se la pueden comer pero sin mucha azúcar. Y gracias a nuestro querido amigo Sosa, el director de la Cinemateca Nacional. Ven para acá para que te integres. No te quedes ahí. Gracias por esta sala que es un templo de los cineastas venezolanos que hemos logrado con un inmenso esfuerzo la dignidad de nuestros cines. Gracias el que quiera escribir algo para Yecuana y para María lo puede escribir ahí. Empezamos a dos y afuera. Muchas gracias por asistir queridos hermanos, queridos hermanos, compatriotas, camaradas, todas y todas. Gracias.